Presidente del Senado, señora ministra, presidente del CSIC, autoridades y representantes del cuerpo diplomático, presidentes y miembros del jurado, premiados, queridos compañeros del Consejo de Administración, amigas, amigos, amigos todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta ceremonia de entrega de la segunda edición de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Este es un día de profundo significado para la Fundación y para el Banco. También lo es para nuestro país, una sociedad que en poco más de tres décadas se ha transformado en profundidad, situándose en el grupo de las naciones más avanzadas del mundo. Y que, a pesar de la crisis económica que ahora nos embarga, estamos seguros que nuestro país va a culminar de manera eficaz las reformas que nos permitan retomar la senda del crecimiento y de la modernización avanzada. Tenemos en España empresas líderes en sus sectores a escala internacional, una comunidad científica que contribuye al mejor conocimiento a escala global. Tenemos grupos de profesionales de verdadera excelencia y la política científica y de innovación, de apoyo a la generación del conocimiento y, en paralelo, de traslación del mismo a la economía y la sociedad, con iniciativas de muy largo alcance que se están desarrollando bajo el liderazgo de nuestra querida ministra, constituyen otro elemento para el optimismo basado en la evidencia acerca de nuestro futuro como país avanzado. Los Premios Fronteras del Conocimiento, concebidos desde España y orientados a la comunidad científica y los creadores culturales, sin importar su nacionalidad, representan el espíritu de transformación y modernidad de nuestro país. Con la ceremonia de esta tarde, se consolida uno de los programas de actuación más importantes de apoyo a la ciencia y a la creación, abordados por la Fundación BBVA, una iniciativa en la que se ha trabajado con enorme ilusión desde la Fundación y también desde el grupo, en consulta con numerosos expertos y organizaciones a nivel global. Y, de manera muy especial, cómo no, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, nuestro colaborador principal en esta iniciativa. El sentido y el espíritu de estos premios queda reflejado en su nombre, Fronteras del Conocimiento, que hace referencia a dos cuestiones claves. Por una parte, el reconocimiento de aquellas contribuciones que hacen cambiar de manera significativa el ámbito del conocimiento, desplazándolo hacia adelante, la frontera de lo conocido, en un determinado campo. Y, por otra, la denominación de los premios alude al hecho de que la investigación, a comienzos de este siglo XXI, se desarrolla en la frontera en la que confluyen varias disciplinas. Y, con premios, BBVA quiere homenajear y dar mayor visibilidad a una muestra selecta de personalidades de la comunidad científica y de creadores artísticos, capaces de promover cambios de paradigma. Hay, sin ninguna duda, un déficit de reconocimiento explícito a la comunidad investigadora y a los creadores. Y, cuando ese reconocimiento existe, suele recaer en el logro acabado o la aplicación práctica, observable por todos, en lugar de los fundamentos que lo hicieron posible. Los avances del conocimiento básico y la identidad de sus protagonistas permanecen así ocultos, salvo para los integrantes de la respectiva comunidad científica o profesional. Nosotros hemos apostado por abarcar el reconocimiento de los avances teóricos y creaciones culturales hasta los desarrollos científico-tecnológicos de foco aplicado. Porque, de alguna manera, estamos convencidos de que el ciclo virtuoso de conocimiento básico, conocimiento aplicado e investigación es beneficioso para el avance de la ciencia y para abordar de forma eficaz las demandas y retos del presente. Sin olvidar, por supuesto, la envolvente cultural de una sociedad a la que contribuyen áreas como las artes y, en concreto, en este caso, la música. A través de los premiados, queremos hacer explícito el reconocimiento latente al trabajo y al talento, a ese gran talento de multitud de investigadores y creadores. Las personas premiadas, cuyas biografías profesionales son tan apasionantes como sus logros, son un ejemplar emular. Esperamos que estos premios sean un estímulo, un estímulo para que las generaciones más jóvenes se sientan, de alguna forma, atraídas por una actividad apasionante como la investigación y la creación cultural y para que el conjunto de la sociedad valore más el conocimiento, la cultura superior y también la innovación. Cada sociedad, cada tiempo, tiene sus propios retos y estos premios quieren estimular la excelencia en el siglo XXI. Son premios que llevan el sello del siglo XXI de nuestra época. Incluyen las ciencias básicas, física, química, matemáticas, sin las cuales no es posible desplazar la frontera. Junto a ellas, áreas de conocimiento más recientes, en las que confluyen varias disciplinas como la biomedicina, las tecnologías de la información y la comunicación, la economía y la gestión de empresas. Atienden también a campos y retos esenciales de nuestro tiempo, como la ecología y la biología de la conservación, el estudio interdisciplinar del cambio climático y la cooperación al desarrollo. Y, finalmente, no por ello menos importante, reconocen la aportación de un área de la cultura particularmente innovadora como la música contemporánea a la sensibilidad y a la cultura del presente. La Fundación y todo el grupo BVA se identifican de forma plena con estos premios, con los Premios Fronteras del Conocimiento, porque son una manifestación directa de la identidad y de la cultura de nuestro grupo global de servicios financieros. La visión de BVA, que resume nuestras aspiraciones y articula nuestra cultura, es BVA, trabajamos por un futuro mejor para las personas, no decimos para los clientes. Y eso tiene una gran intencionalidad, porque queremos ir más allá del mundo financiero, convirtiendo la enorme cantidad de información que tenemos en conocimiento y ponerla a disposición de nuestros clientes barra personas. Un futuro mejor que no se conquista sin el conocimiento y sin la innovación. Nuestra Fundación trabaja para acercar ese futuro, impulsando la investigación científica y la cultura. Y todo ese trabajo se ve completado con los Premios Fronteras del Conocimiento, que tiene una periodicidad anual. No quisiera terminar sin destacar la excepcional colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es fundamental para el desarrollo de estos premios y se materializa en la preselección de las nominaciones y en la composición de los jurados. Me decía la ministra cuando entrábamos en este acto que la importancia de estos premios está en razón directamente proporcional a la calidad del jurado. Y eso es así. Y el CSIC tiene un enorme papel en todo esto. El respaldo del CSIC, nuestra principal organización pública de investigación multidisciplinar en España, es fundamental, decía, para garantizar la objetividad, la independencia y la excelencia de estos galardones. Quiero dejar constancia de nuestra gratitud al CSIC, en este caso en nombre de su director, Rafael Rodrigo, y nuestro deseo de que esta colaboración continúe siendo en el futuro muy estrecha y tan fructífera como hasta ahora. Quiero también expresar nuestro agradecimiento a las numerosísimas instituciones científicas y culturales, entre ellas las más emblemáticas a nivel global, que presentaron nominaciones. Ellas han hecho posible, por segundo año consecutivo, la excelencia de la familia de premiados Fronteras del Conocimiento. Nuestra gratitud muy especial a los jurados internacionales que han llevado a cabo una labor difícil y siempre exigente. Los comités de selección y su compromiso con un proceso objetivo y ruguroso han permitido, una vez más, que estos premios hayan recaído en personas sobre la base exclusiva, como no de su mérito, sin atención, lógicamente, a ningún otro factor. Y, por último, solo me queda expresar nuestra felicitación y nuestro reconocimiento profundo, muy profundo, iré yo, a las principales protagonistas de esta ceremonia, los premiados, sus familias que les ayudan día a día en su tarea y también a todas las instituciones en las que desarrollan su trabajo. Son los profesores CER y Fischer en Ciencias Básicas, el profesor Levkovic en Biomedicina, el profesor Kailat en Tecnologías de la Información y la Comunicación, los profesores Sonesten y Max Colel en Economía, el profesor Reich en Ecología y Biología de la Conservación, el profesor Hasselman en Cambio Climático y el Development Research Institute en la categoría de Cooperación al Desarrollo, representado por sus co-directores profesores Niarco y Sterling, y el compositor y director Cristóbal Hafter en Música Contemporánea. Y, a través de ellos, nuestra felicitación y reconocimiento al conjunto de la comunidad científica y de la creación artística. Nuestra admiración, estamos seguros, es comportada por ustedes y por toda la sociedad. Esta ceremonia es una celebración del conocimiento. La presencia de destacadas personalidades de los ámbitos público y privado, de la Administración, la empresa, la ciencia y la universidad, la cultura y los medios de comunicación de España y de otros países, da un valor y un significado especiales a esta celebración. Ministra, le agradecemos muy sinceramente que haya aceptado perseguir este acto, representando el compromiso público de España y, desde luego, el suyo, el suyo personal con la ciencia y con la innovación, dos componentes fundamentales de la economía, la sociedad y el bienestar del siglo XXI. Yo sé los esfuerzos personales y el empuje de la ministra para que todo esto, tecnología e innovación en nuestro país, vayan hacia adelante. Muchas gracias, en nombre de la Fundación y del Grupo. Muchas gracias a todos por participar en esta ceremonia de unos premios que, sin perjuicio de su juventud, se han convertido ya en un referente de excelencia a escala global y seguiremos año tras año empujándolos hacia adelante. Muchas gracias.